Música Bueno, ¿qué carne uso para mis hamburguesas? Yo le dije que siempre uso carne premium para mis hamburguesas ¿Pero qué carajo es premium? ¿Quién dice que es premium o que se considera premium? ¿Y cómo se lee y cómo podés saber vos si realmente es premium? Bueno, estoy acá en Finca Sur, con Facu Que nos va a llegar un poco ¿Cómo se leen las etiquetas de la carne? ¿Y por qué la carne que compró se considera premium o de primera clase? ¿O carne de exportación, básicamente? A mí no me mire, yo no estudié de esto Bueno, acá en Finca Sur trabajamos siempre de medias reses Con el mismo frigorífico exportador Y hoy vamos a explicar un poco de qué se trata Los rótulos, la tipificación con la que recibimos nosotros las medias reses Desde el 2019 se cambió la forma de tipificar a las medias reses Ya que antes se consideraba solamente el peso como la variable de calidad Y esto se quedó demostrado que no era así Ya que puede haber animales flacos, livianos, de mala calidad O animales pesados, de muy buena calidad A partir del 2019 lo que se reglamentó Es que se determina con parámetros objetivos La calidad y la edad del animal Básicamente, o sea, no se clasifican más las medias reses Solo por el peso Sino que tienen en cuenta un montón de otras características Porque, sí, listo, menos de 300 kilos En un billito especial Y por ahí el animal era una garcha Estaba mal alimentado, tenía mucha grasa Entonces, se empezaron a buscar como un montón de otras pautas O de características del animal Para poder clasificarlo Mirá, estos se ríen ahí porque tienen cuchillos La próxima idea de ir yo con el cuchillo Al cual, como dice John Los parámetros objetivos que determinaron Para calificar las medias reses Son dientes Es la dentición Hasta dos dientes es lo que trabajamos nosotros Hasta cuatro dientes se consideran ovillito especial Y, como nosotros trabajamos animales menores de 390 kilos La subcalificación es un ovillito especial liviano Eso, además, queda demostrado en el sexo NT en ovillito Ahora, en cuanto a las variables Que determinan la calidad de la medias reses Tenemos la conformación Que en este caso es A Es excelente La conformación representa el volumen y la calidad de la carne El grado de gordura Dos es el ideal Ni falta de grasa es bueno Ni exceso de la misma Tenemos el peso en kilo de la medias reses 106 Y un punto muy importante Son las contusiones Que se determinan por cuarto Y, en este caso, son Las tres son cero Así recibimos todas las medias reses Eso es muy importante Porque hace referencia A la calidad y al trato al animal Tanto en el transporte como en la faena Acá no solo estamos hablando De la calidad del producto en sí Sino de la calidad del manejo del mismo Y la trazabilidad del producto Eso es lo que buscamos Lo que busco yo Al venir a buscar esta carne Con este tipo de etiquetas Donde se ve que el animal No fue maltratado en transporte O cuando bajó el mismo O donde lo faenaron Que tiene hasta determinado peso Que la cantidad y la calidad de la grasa Es tal, etcétera, etcétera Y muy importante Que es el principal factor Para todos los que trabajamos en la alimentación Que es la seguridad alimentaria Ese punto cruza toda la cadena de alimento Y cómo se determina esta etiqueta Hay un tipificador matriculado Dentro del frigorífico Capacitado por instituciones oficiales Que a su vez Auditan el frigorífico Para controlar la calificación de las medias El tipificador está matriculado Por un ministerio No sé qué ministerio O sea, pero no es Juan Carlos Que viene y dice Sí, está bien O sea, es algo que después se audita Se revisa Es comprobable, digamos ¿Y qué nos aporta este rótulo? Bueno, como consumidor Saber de dónde vienen Saber la calidad de la media Y es muy importante principalmente Para el productor Porque ahora podemos categorizar Desde el origen El producto que recibimos Y esto va a permitir A los distintos productores Cobrar distintos valores Dependiendo la calidad Con la cual se califiquen A las medias resas La calidad de la grasa En el marmorado que tiene En este pedazo de carne Es un asado justo Que no es el corte típico En el que se aprecia el marmorado Pero tiene un montón De grasa intramuscular Que eso le aporta sabor Terneza, etcétera Y bueno Lo pueden seguir A los chicos de Finca Sur En el Instagram Que lo dejo acá O cualquier consulta que tengan Les consultan por ahí O vienen al local Hablan con Facu Como guía de los chicos Que están acá Y si les gustó el video Déjenos en los comentarios Y Facu nos debe Una media res Dispuesta para nosotros Para un desposte Así que si tienen ganas De ver eso Comenten Desposte Y venimos un día A hacer un desposte Vamos a la re то Fuera Poca vida que tuvo O la calidad De No millimeters A ¡Gracias por ver el video!